bueno señores de regreso nuevamente al canal su servidor con parker y yo estaba durmiendo de lo más tranquilo y me desperté y vi el trailer oficial de chingo ya prácticamente con la actualización a la vuelta de la esquina y se fijan yo no estaba jugando ya hace mucho he dejado de jugar lo que es prácticamente la actualización que está de momento y es porque va a venir el nuevo parche va a venir de dlc chingo y entonces el juego a cambiar totalmente a como está lo normal tranquilo esperando realmente el parche vamos a ver qué tal ahí vemos que 5 atrás la u para atrás como en la 2000 estamos viendo todas las combinaciones nuevas que tiene la pata la va a poder hacer en el aire y ex el critical como siempre y más de lo que va a ser el nuevo personaje chingo con ambos trajes de estudiante y con él con el busto con el buzo de entrenamiento ok ahí está el 10 la u para atrás va a tener buenas combinaciones vamos a ver qué tan fuerte va a estar el personaje sinceramente yo no estoy tan contento con ese personaje porque uno nunca sabe si va a venir tan fuerte o no porque al final te muestran el trailer y cuando tú lo vas a usar es otra cosa pero normal esperemos que que sea buenísimo vamos a ver quién va a estar en el top a quién van a nerfear a todos los personajes que van a nerfear vamos a ver cómo viene todo creo que es el 17 ya viene la actualización se viene king kawan también este año ok silvia paula paula también va a venir un traje como de bruja y nada hay dios mío vamos a ver qué tan fuerte va a estar más no sé qué personaje ese que se muestra ahí y hay otro personaje más parecido como a tener pero no sé vamos a esperar a que salga el chingo como de cuando van a tirar king kawan y cuando va a venir silvia y lo que va a ser el nat próximamente nuevo dlc 2023 pero de momento vamos a esperar el pache y nos vemos en un próximo vídeo